¡Suscríbete! Que por ahora va ganando Heroes War 1 a 0 Y que por supuesto Si os habéis perdido algo No os preocupéis Porque en el canal de Youtube de Pip Heroes tendréis Todos los partidos resubidos Así que eso No os preocupéis Comiencen las hostilidades Sí, tenemos en el equipo azul Al equipo de Pain Y el equipo rojo será el equipo de Heroes War ¿Y qué opinas de la sonrisa de la muerte? Es una pregunta que siempre hago a la gente cuando este mapa ¿Qué opinas de esa carita sonriente de ahí arriba? Que tiene más peligro que un mono con un saco de bombas Hay mucha gente que va ahí directamente a morir Pero bueno, estamos hablando de dos equipos que juegan de manera competitiva Y se van a andar con cuidado Se van a andar con bastante cuidado Ahí las granadas por parte de los Tychus de cada equipo Van a jugar bastante a favor de su equipo Lo que pasa es que el Tychus por ejemplo de Energy Tychus infestado, más bonito no puede ser Está yendo solo a la parte inferior Sí, esperemos que no les metan una granada en medio del equipo de Heroes Porque los separará y los atraerá de Pain Blameur coge posiciones en el centro No se disputa finalmente esta visión Van a dejarlo estar Mientras tanto se meten hacia la parte superior Cotter escondido, gran paquete Y Secret fuera de visión También no quieren vérselas frontalmente Ahora tener una muerte a punto de salir cofres Pues no es rentable para nadie Ojo Pain porque está bastante solo Llega gran paquete por la parte de atrás Blameur activa la E Y finalmente esto queda en un sustete y ya está Sí, el equipo de Pain ha cogido la torre de visión Y Heroes no se ha arriesgado Se ha alejado de esa zona de influencia Y ahora ya tenemos 4-4 arriba Y 1-1 abajo Y vamos a ver los cofres Primeros cofres que salen Vamos a ver este cofre del medio Que parece que finalmente se lo lleva entero Menos una moneda que ha cogido Darsita Pero ojo porque Darsita ahí está corriendo peligro Gran paquete con esa explosión aullante Frena a Jezael y a Luby Se tienen que ir hacia atrás Y por la parte inferior sigue la pelea Aunque Energy la tiene a su favor Así que las monedas más o menos repartidas Entre ambos equipos Tienen 5 y 6 Así que... Muy igual a 2 Bueno, perdón, 4 y 6 Ya decía yo, igual a cuantas no me sale 4, 6, 10 Ya sabéis que la primera tonda son 10 los cofres Que es justo lo que hay que entregar en la primera ronda Y bueno, han clavado un poco la estrategia 4 arriba para el cofre superior y 1 abajo Está un Tychus nefasta en las zonas inferior Con daño a distancia Y aquí arriba tenemos al Tassadark de Ezael Aguantando con las tormentas Vamos a ver si recuperan un poco el equipo de Pain Que está cogiendo mercenarios Ahí tenemos a sus caballeros Y ahí los van a lanzar Ahí sale el campamento difícil Por parte de Pain, por parte de Heroes War Saldrá el campamento fácil Así que mucha presión en la parte superior Es una línea que quizás se abandone más rápidamente En este mapa que en otros Y por lo tanto tienes que intentar Dejarla presionada al máximo posible Mientras te dedicas a otras cosas En este caso, por ejemplo Por parte del equipo de Pain A coger su campamento easy Y ahora fíjate que el equipo de héroes Están los caballeros de la zona inferior Que está solo histérica defendiendo En esa zona y se los van a llevar fácil Bueno, al final los van a alejar ahí Sí, los van a alejar No lo han visto claro Y claro, le faltaba gente No veían gente Así que es normal que No se quieran arriesgar Cotter que acaba de recibir esa explosión A oyente por parte de la Neur Más la W por parte del amigo Luby Y tensión ahora en este campamento hard Y parece que Regar se va a unir también Con Darsita En esa batalla en la parte inferior Que es donde ya habíamos aventurado Que iba a haber bastante acción Sí, como comentabas tú Antes es una zona de importante influencia Con el cofre Con el campamento aquí abajo Y sobre todo con el pirata cerca Para también controlar las entregas Del equipo enemigo Secret, si me puedes decir Si se ha cogido El talento de nivel 1 Para aumentar el daño Ahora mismo te lo miro Porque tenemos Ya han cogido el nivel 1 Y el de 4 Así que vamos a ver Secret se ha cogido El dame más Que es en la E Que aumenta la curación La curación un 50% También te comento de talentos Que Hysterica con Fastras Ha cogido el soborno Así que veremos Cómo lo utiliza Lo veía muy solo ahí A Secret en la parte superior Y pensaba a lo mejor Que estaba intentando Aprovechar al máximo Ese talento O quizás Simplemente estaba ahí Por no dejar la línea sola Y seguir acumulando experiencia Defensa de 4 Por parte de Heroes War Perfectamente ejecutada Y Jezael Completamente solo A sus cositas Aquí en la zona de media Llega Secret A plantarle un poquito de cara Lo echa hacia atrás Nada más que hacer En esa zona Y Jezael Que cuenta con ese tasadar Con la capacidad Que tiene para eliminar minions Oleadas enteras Con un par de tormentas La verdad es que Es un buen pick Ahora que comentabas Lo de Secret Lo que sí que se ha cogido Es un aumento del 20% En el segundo talento Para tener Más rango Para hacer daño A ese tasadar Y Jezael Va a tener que tener cuidado Porque lo va a echar Hacia atrás muy fácil Donde ha que usar las tormentas Para cortarle el paso Mientras que abajo Vemos que sí que están cogiendo Ya el campamento De los caballeros Caballeros Para el equipo de Pain Y Jezael Intentando hacerse Uff Que raro ahí Darcyta Que ha dejado abandonado Completamente a Secret Quizás podrían haber intentado Bajarle un poco de vida Porque realmente Cuando se vuelve invulnerable No hay mucho Que hacerle Y ojo el asedio Por parte Del equipo de Pain En la parte inferior Del mapa Ya ha quitado Las dos torres Y la puerta central Salen segundos cofres Se van directamente En grupo de cuatro A llevarse ese cofre Con el Tychus De Pain No es muy difícil Tirar ese cofre A la primera Y ahora es Heroes Warden Que intenta coger El cofre De la parte superior Así que Martín Conteo de monedas Pues mira Ahora mismo tenemos 15 Para el equipo azul Y en el otro equipo Tenemos 18 Así que Van a empezar las entregas En breve Ahí vemos ya el equipo De Pain entregando Y cuidado que esto Puede ser inicio De una gran team fight Onda nada Por parte de Pain Luby entregaba Las dos últimas monedas Se queda solo Secret ha fallado Besaku Y no ha podido Impactar en ellos Y vamos a ver La trampiña Que se empieza a montar Por aquí Cotter Que tira Va a Esade Buena Exposión oyente Por parte de Gran Paquete Cae directamente Uzer No había mucho más Que hacer ahí Porque su equipo Se estaba retirando Ha recibido el Envenom Y esa explosión Oyente de Gran Paquete Que las acierta Bastante bien Gran Paquete Hay que verle también Con Stitches Porque tiene unos ganchos Grandiosos Si es una cosa que se ha cogido Porque no hay Vans Para quitárselo Pero bueno Ha optado por Arzas Y también de momento Le está dando buen resultado Ahora se están reagrupando En torno al Pirata Para entregar en cuanto salga Y vamos a ver Si Pain se logra agrupar Y cortar esa entrega O si todavía tiene que esperar Un rato más Ahí estaba Energy Bajando bastante Habla Meurs Hay que ver que lo deja Bastante tocado también Con esa Con esa Q Así que bombardeo Por parte del equipo De Heroes War 1-1 en bombardeos 0-1 en asesinatos 9-9 en niveles Todo muy igualado Por ahora Si de momento Solo una muerte Que se ha llevado El equipo de Heroes War Y vamos a ver aquí En el norte Que está Tassadar con problemas Va a poder escaparse Y todo muy igualado Como estabas comentando Vamos a ver Si se centran en mercenarios Ahora otra vez O como enfrentan Esta parte del V-P Bueno ahora se van Directamente hacia el gol De la parte superior Ojo porque está un poquito Mal posicionado Le puede pillar en los stuns Cotter que tiene que salir Para evitar raíces Hace bastante daño Más que el que parece Y está ahí intentando Molestar un poquito Pero se lo van a hacer Sin ningún problema Los chicos de Heroes Ahí está Ese golem Ese boss jefe Perdón Campamento jefe Que libera El equipo rojo Gran presión Ahora en la parte superior Que tiene que sostener El equipo de Payne Si Payne a defender ahora Y cuidado Porque vamos a ver ahora Si el equipo de Heroes War Opta por Encierto in fight O si simplemente Apoyan al golem Vamos a ver porque Las ultis ya están listas Y cargadas Por parte de ambos Ojo es el stun La mebu que se lo come Y los chicos de Heroes War Que deciden Echarse hacia atrás Y dejar solitos Al equipo de Payne Haciendo La limpieza De ese golem Aprovecho Para comentarte Regar Como tú decías antes No ha optado por la heroica De curación Sino que ha optado Por la que da Velocidad Y velocidad de ataque Que hay movimiento A sus aliados O sea que podemos ver Una build bastante más agresiva De lo que esperábamos En este personaje Segundo bombardeo Por parte del equipo De Heroes War Ahora perdiendo Un poquito de nivel Porque por la constancia En líneas Más que nada El tirar ese Gol en la parte superior De estado Un poquito más De experiencia A los chicos De Payne Pero no Tampoco demasiado Lo que si ha perdido Ha sido el fuerte Si Está bastante igual Todavía A pesar de que Llevan dos bombardeos El equipo de Heroes War Pero todavía tiene monedas En posesión El equipo de Payne A ver si pueden Reunirlas suficientes Y forzar otro Su segundo bombardeo Payne que se dirige A defender El fuerte De la zona inferior Que va a empezar A recibir bombardeo Cuidado Luby Que te cae eso en la cabeza Ya hace bastante Pupa Y la presión de 5 Por parte de Heroes War 5 contra 5 Aquí en esta zona Blameur que sale Hacia la parte de fuera Ojo porque está también Ese campamento Impactando Gran paquete Con esa explosión aullante Impacta en el Astax enemigo Caen las torres Y las puertas Principales De ese De ese fuerte Ah no Pues ha quedado Una de las torres Como con uno de vida Aproximadamente Si está a punto de morir Aunque ya no tiene casi Bueno tiene balas todavía Pero está destrozada Y cuidado porque el campamento Este inferior Acaba de salir otra vez Y ahí va Si lo cogen Lo cogen definitivamente El equipo de Heroes War Todas las ultis Que caen por parte de Heroes War El focus sobre Blameur Caen las ultis también De Uther Cotter que se tiene que ir Hacia atrás Bastante tocado Gran paquete Que no encuentra sitio Para salir Porque está bloqueado Por Energy Y la primera Muerte Del equipo De color azul En este caso De Pain Que se hace todavía Derrogar Cambia Cambia En el G Su forma Acaba de caer Ese Odin También el Odin De Pain Con lo cual Se queda la cosa Bastante igualada Y una muerte De nuevo A favor del equipo De Heroes War Que además va a coger El campamento Hark Si Dos a cero De muertes Para el equipo De Red War El Ezael se ha librado Por milagro En el equipo De Pain Y cuidado porque Ahora este campamento Puede suponer otro push O ir a entregar monedas Porque también tienen Unas cuantas En posesión Por ahora van a coger El cofre De la parte inferior En cuatro Regar se va De la parte superior Gran paquete lleva Once monedas Cuatro lleva Energy Con lo cual Ya tienen Suficiente Para un bombardeo Solo con ellos dos Es más Van a entregarlas Cotter que se queda ahí Aportando un poquito De visión Ve a Luby La ha impactado Incluso Con esa tormenta Pero no es suficiente Entrega de monedas Tercera Tercera de bombardeo Por parte de Heroes War Que vuelve a retomar posiciones Ahora va a hacer su hard Sin ningún problema Y el equipo De Pain Que ahora mismo Se encuentra en una situación Muy delicada Porque lo único Que tiene disponible Es el easy De la parte inferior Y el resto Es prácticamente defender Si, está bajo ya niveles Con una pequeña diferencia De uno, uno y medio Aproximadamente Todo el rato Está perdiendo Campamentos ahora mismo Y cuidado Porque ya llevan Tres bombardeos a uno Y sus torres exteriores Están ya destrozadas Intenta el equipo de Pain Meter un poco de presión En la parte superior Es lo único que les queda Por hacer ahora mismo La Meul Que fallaba Esa explosión aullante Así que con esa Q Intentando apartar gente Por ahora Tocándose un poquito A ver quién es el que inicia Antes La Meul Activa la E Vamos a ver Esa explosión aullante Por la paquete Buena Atrapando a Luby Y a Pain Tira Energy Tira Energy Histerica También con ese shock Y Kotter Haciendo muchísimo Año en esa parte frontal Con su tasa Transformado En Arconte Tiene que echar hacia atrás Todo el equipo de Pain Porque Uccer Ha caído No me equivoco Efectivamente También cae su Tychus Y les queda Jezael Ahí muy tocado De vida Histérica Que se tiene que ir Pero ojo Jezael llevaba detrás Las Vansis Por parte de Reino Ha tenido que tirarse el escudo Para sobrevivir Justo Pero aún así Dos bajas Y el equipo de héroes Que está ahora adelantando Ya en dos niveles Casi completos Y mucho cuidado Me ha gustado mucho Si te has fijado Tychus infestado La Neórica Visualmente brutal Lo dejo ahí Yo creo que es la más trabajada De las que han sacado últimamente Porque sus transformaciones Sus habilidades Todas Concuerdan perfectamente Con la skin A ver cuando vemos A Pijama Azur Echando calcetines Encima de la cabeza De los demás héroes Kotter dando visión Viendo a Histérica En esta zona de aquí Histérica Que prefieren no moverse De donde está Les captura a Heroes War El campamento fácil Al equipo de Payne Y vuelven A entregar Si Este va a ser el cuarto Y cuidado Porque esto ya Puede complicarsele bastante A Payne Tiene que intentar reaccionar Quizás si está por el gol En la zona superior Sería una forma Pero si dejan descuidado Las defensas Heroes War puede hacer Un empujo definitivo Más que nada Porque comienza El cuarto bombardeo Si las cuentas No me fallan Si correcto Es domingo Y los domingos Las cuentas a veces fallan Ya de saturación Y no lo veo claro Para el equipo de Payne Puede ser el 2-0 Para Heroes War Que está Planteando el mapa A la perfección O sea El error es cero Por su parte Y ahora cuidado Porque van a juntarse Ahí en la zona del golem Vamos a ver Si esta puede ser La última oportunidad De Payne Darle la vuelta O de rematar Por parte de Heroes War A ver como Lo enfocan ambos equipos Esta situación Por ahora se separan Tampoco puede Volverse loco Heroes War Para que no pase Nada parecido A lo de la partida anterior Y tampoco pueden Permitirse un Ace El equipo de Payne Porque ya sería Prácticamente Su final Si Si tienes razón Es lo que hablábamos No hay que volverse loco Ni cuando vas abajo Ni cuando vas arriba Porque esto se le da la vuelta rápido Un nivel que llevan No es mucho Y a ver quien da el primer paso Para rematar la partida O volver a meterse Bueno ahora parece que están buscando Un poquito de pelea Ambos equipos Sobre todo despejando A zona próxima Al golem Para poder Cogerlo con comodidad Y entre Secret y Gran Paquete Buen trabajo Limpiando esas oleadas Energy desde la parte trasera Y se vuelven a Compactar Y ahora si van camino Hacia el golem Mucho ojo Porque va detrás El equipo de Payne Si Utilizarán a los Tassadar Para dar visión Ahí vemos a Stone En primera línea Para intentar ver si vienen Pero lógicamente El Ezrael va a hacer lo mismo Y no les van a dejar Cogerlo fácilmente Ojo Gran Paquete Porque inicia más sobre Ezrael Ezrael que se tiene que ir Hacia atrás Cae la ultimate Por parte de Energy Empiezan a caer las ultis Por parte de los dos equipos Histérica desde la parte trasera Estirando la suya También intentando hacer El máximo daño Blameur Está muy tocado Ezrael A puntito A puntito de morir Luby se metía ahí A tirar esa ultimate Luby Y Ezrael Que cae en Blameur Muy tocado Histérica Muy tocado Payne Que acaba con su Odín Vamos a ver quién es el primero Que cae Cae Histérica Cae Payne Y solo queda Blameur En el equipo De Playing with Payne Y es Payne Para intentar defender En vez de ir al golem Van a presionar El fuerte superior Y cuento 4 y 3 7 y 2 9 y unas 10 monedas Todavía insuficientes Para el siguiente bombardeo Que es de 18 por su parte Y uno solo Que ha metido el equipo de Payne Con 4 bajas ahora mismo Lo estabas comentando Groh Que si se jugaban Entrar en teamfight Y caía No se podía permitir El equipo de Payne un ace Se han quedado a uno Un nuevo bitbo Pero le han tenido que retirarse Y ahora seguramente Sí El equipo de Heroes War Cogerá golem Y hará un push Definitivo En esa zona superior A ver cómo lo defiende El equipo de Payne Porque puede ser su última bala Para evitar Y guardar esta Esta alineatoria Se divide el equipo De Heroes War 3 aquí Cogiendo el golem 2 Se van directamente A los cofres Tanto Cotter Como Darsita Y el golem Que finalmente cae Gran paquete Se apodera de ese golem Lo deja salir A su libre albedrío Y ahora Payne Que parece que va buscando La calzada Cerca de la zona de entrega Porque saben que Ya tienen que tener Suficientes El equipo de Heroes War Como para entregar Así que están intentando Coger posiciones En esa zona Y mucho cuidado por aquí Porque en cuanto te posiciones mal Estás vendido Y Payne ahora mismo Está muy expuesto Sí, lo tienen justo Tienen 18 monedas Y Payne va a intentar robárselas Es una de las últimas opciones Para forzar un segundo bombardeo Y cuidado que aquí Se vuelven a juntar Muy rápido ahí Cotter Sí Muy rápido Cotter Evitando que esa explosión Aullante le dejaba paralizado Están cogiendo el Easy Del equipo rojo Payne Lo coge sin ningún problema Ahora mismo con esa cantidad De daño Que están haciendo No tienen mayor problema Lo van a intentar frenar Antes de que camine hacia línea Se han dejado las monedas Hay que Echar un vistazo a eso Porque esas monedas Acaban de quedar ahí Y se tienen que retirar ¿Por qué? Porque tienen el golem Presionando En su fuerte superior No se lo va a llevar Por muy poquito Y además tiene la torreta Sin munición Y no lo tira de milagro Esa cúpula Para protegerlo Y repararlo un poco Pero claro Tienen que dividirse Ahora mismo el equipo de héroes O atacar a Payne O sea perdón El equipo de Payne O atacar a héroes O defender En su base Que está muy tocado también Cotter que estaba ahí Un poco expuesto Darcito también Echa el totem Para ralentizar Buenas explosiones Yante por parte De gran paquete Que se mete directamente En todo el medio Histérica Tiene que salir hacia atrás Que la ulti De Uther Cotter muy tocado Gran paquete Muy tocado También se tiene que ir Hacia atrás Histérica Buen trabajo Pero para caer finalmente Darcito también Cae Energy Haciendo el máximo De daño posible Con ese Odin Desde la parte trasera Se acaba de llevar A Blameur Y Ezael Muy tocado también Cae finalmente Bajo el fuego De Secret Y al final Cuatro para dos A favor del equipo De Heroes War Que sigue dominando Aquí en Bahía de Almanegra Dos niveles por encima Y los bombardeos Y atacando La última línea exterior De murallas Que le quedan aquí En bot Y mucho ojo Porque estamos viendo Como ahora héroes Toma también Estos gigantes de asedio Los van a dejar Que entren hasta Hasta el fuerte Y Peino Tiene que optar Por algo más agresivo Y arriesgado O como siga así Heroes War Se lleva a la eliminatoria En esta partida Ahora un gran problema Para Pain Va a ser Intentar defender Multilínea Porque van a tener Asedio por todos los lados Es más Además de coger este hard Deberían de intentar Coger el de La parte superior también Para tener asegurado Ese doble push Y quizás buscar Algún despistado Que salga Hacia afuera Queriendo Echar un vistazo Simplemente O querer coger Alguna moneda Ahí está el campamento Liberado Y vemos las flechas Como se dirigen También a este campamento Difícil en la parte superior Pain está haciendo Lo propio Un fuerte Le queda nada más Al equipo azul Dos asesinatos Es lo único Que han podido sacar Por ahora En Bahía de Almanegra Contra los 12 Y los 5 fuertes Que quedan en pie Todavía para Heroes War Y ya tienen talento Nivel 20 Estamos viendo Como cogen también Esos talentos En momento solo Arzal de Gran Paquete Está utilizando Resurgir la Tormenta Para reducir antes Y los demás Han optado por potenciar Su heroica Así que hay también Una pequeña diferencia Que va a seguir favoreciendo Al equipo de Heroes War Heroes War Que se empieza a agrupar Más o menos En la zona de la Torre de Vision Van a coger Unas cuantas monedas Adicionales Y el equipo de Pain Que por ahora Ha defendido Ha limpiado Un poco esa línea inferior Y va a intentar Dejarla Puseada Para poder Seguir hacia adelante Y defender En la parte de arriba Con más Con más garantías Porque ahora mismo Con Tan pocos fuertes O sea Uno Para defenderse No pueden dejar Nada Al aire Tienen que Esforzarse Por realizar La mejor defensa Y para ello No pueden estar A expensas De dos líneas Necesitan dejar La parte de abajo También Lo más limpia Y abierta posible Para ellos Sí, Pain tiene que optar Ahora por hacer Como está haciendo Un pequeño empuje Volver a base Un pequeño empuje Volver a base Es la única forma De no tirar la partida Pero claro Es que eso es muy complicado Ir de un lado a otro Todo el rato Te hace perder experiencia Te hace perder tiempo Y mientras el S.W.O.R. Pues solo puede ir Cogiendo monedas Entregando Y buscar otro bombardeo Precisamente eso Lo que están haciendo Porque con bombardeos Ya pueden tener Suficiente Este bombardeo es de 20 Ha cancelado Los S.W.O.R. En últimos segundos Ha movido demasiado rápido Pain que llega ahí Con esa W Pero bueno Y te ha explosionado Ya te va a parte De gran paquete De nuevo Bloodlust Que cae por parte Del equipo de Heroes Guard Empiezan a caer Los jugadores Del equipo De Pain La M.O.R. Ha sido el último Y ahora solo queda Jezael El pobre Intentando echar Hacia atrás Con esa forma De Arconte Pero tiene a todo 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 el equipo Y cae Y cae Finalmente Aquí viene El primer ace Así que Ya creo que Es un difícil Y ha estado muy complicado Para el equipo de Pain Muy complicado Para el equipo de Pain Muy bien jugado Por parte del equipo Heroes War Que se lleva Hasta el final Por 2 a 0 Y pasa A la gran final Sí Ya tenemos Primer finalista Alabar también A Pain Que ha jugado Muy bien Sobre todo La primera partida La ha tenido Muy cerca De ganarla Quizás No sé Si en lo anímico Les ha pesado Esa primera partida O que tenía Mucho mejor preparado El equipo De Heroes War Este mapa Aunque lo ha elegido Pain Pero bueno Aplaudir a ambos equipos Ha sido bastante entretenido Ambas partidas Aplaudir a ambos equipos Aplaudir a ambos equipos Aplaudir a ambos equipos Aplaudir a ambos equipos